En Nayarit, este año, tienen que instalarse los juzgados cívicos sobre delitos de orden administrativo, mediación de conflictos y demás. Uno de los sistemas que mejor se han implementado en el país es el que se realiza en este municipio de Guanajuato y por ello me comuniqué con el presidente municipal, don Héctor López Antellana, y nos ofreció este recorrido a las instalaciones tanto de juzgados cívicos como al C4 para darnos cuenta de la manera como funciona lo mismo. La verdad es uno de los sistemas que mejor funciona en el país y queremos aprender lo más que se pueda. Nosotros estamos por diseñar el sistema, por eso nos interesa venir a comprobarlo. Están la síndica municipal, viene el diputado Pedroza que presentó la iniciativa de justicia cívica en el Congreso, está la consejera jurídica, el presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y varios funcionarios más, el director de innovación, pues que están en esa condición. Me pareció muy bien, la verdad me gustó, me impresionó y creo que es un buen modelo a seguir. Gracias.